Don Jaime de Mora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por el pisapapeles. Por favor. O pongo un pie, que es un 46, te piso todos los papeles, ya. Oye, que me encanta, me encanta verte. Siento que ha venido blanco, que no va bien con la televisión. ¿No va bien? Sí. No, creo que no. Eso me decían hace 40 años. Aquí en el monitor es que... No salgo mal, ¿eh? Desentona. Ahora es muy bien. Con ese clavel ahí. No salgo buenísimo. Muy bien, estoy pendiente. Estoy ahí. Yo aquí parezco un porbioserillo a tu lado. No, 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 no. ¿Qué tal el abanico? Divino, no. Vamos, no me lo pido encima. Tenemos una brisita más o menos agradable. ¿Eh? Tenemos una brisa más o menos agradable. Sí, pero me doy la brisa particular, que es estupenda. Oye, el cumpleaños, la celebración del cumpleaños la otra noche, muy bien, ¿no? Uy, el cumpleaños fue de miedo. Además lo hice en el garey de Albión y vinieron 900 personas. Te eché en falta, ¿no? Te estuve tratando de organizar, pero con todo el trabajo que tienes... Estamos. Y si yo voy a ver ese ramillete que hay hoy, señora, guapísima, que es lo más bonito de España, te lo juro yo. Son, ya sabes. Toda esta actitud va a celebrar mi 42 cumpleaños. Sí, señor. Sí, señor. Pues claro. Las ocho provincias andaluzas. ¿Cuántos oficios ha tenido Jaime de Mora? Creo que cargador de muelles también es posible, ¿no? Soy taxista. Y taxista. He montado en Globo. También. También. Y ya. Y ya. El oficio que todavía no ha desempeñado. Es ese que todos sabemos que todavía no ha desempeñado. El otro, el del alcalde de Marbella. No, ah, no, perdón. Yo pensaba eso. Es que había una frase, ¿eh? Sí. Que he intentado montar en Globo y no sé qué cosa. Pues, montar en Globo sí he montado. Pero nada más. ¿Y lo de la alcaldía de Marbella qué pasa? ¿Qué es? No, hoy, hoy... Está difícil, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que... Muchos amigos míos que han sido alcaldes y han salido pobres con canas en la barba, con calas en el pelo. Es que es muy duro ser alcalde de Marbella. Supongo, Jaime de Mora, que es un poco duro, por ver, tal vez un poco pesado, escuchar la misma pregunta en relación con el señor Kasogui, quien hoy ha sido noticia, cuando hemos sabido que Estados Unidos le ha negado la libertad condicional. ¿Cómo está eso? Bueno, pues yo hablé con él hace cuatro o cinco días. Y yo creo que le pondrán una fianza entre unos días, fuerte, y saldrá. Pero yo cuando lo vi en televisión con las esposas puestas de atrás, me eché a llorar como una madalena. Me hizo mucho daño. Porque es un hombre bueno. Lo que pasa es que la gente no lo conocía. Es lo bueno y espero que salga muy pronto donde está. Llama la atención un poquito el hecho de que Marbella sigue como la vida, a su ritmo de alegría, de bullicio, y que con Marbella, pues, los familiares y los amigos más cercanos. Yo encuentro que toda Andalucía tiene un boom hoy día, desde toda la costa del Sol, toda la ciudad de Andalucía, Sevilla, todo. Es cada día marmón. Entonces, por ejemplo, hay detractores de Andalucía que dicen que si en Andalucía no viene la gente, que si la droga viene por aquí, que si la droga... La droga está hasta, bueno, por todos los del mundo. Y es una cosa que ya el mundial no se puede hacer nada contra ella. Pero Andalucía está subiendo cada día más, cada día más. Y lo único que he vivido yo a Dios es espero que lo vea. Bueno, Jaime, de todas las cosas que han ido sucediéndose en esa vida feliz, feliz absolutamente, ¿algo, sin embargo, de lo que en este momento te arrepientas? Pues sí, que me separé un mes de mi mujer, porque no me podía aguantar ella. Pero al mes se arregló y ya está. Eso es un caso raro, ¿no? Porque lo que se lleva, lo que está... Llevamos 28 años casados y hasta el resto. ¿Pero qué tiene Andalucía? ¿Y qué tiene concretamente Marbella? Pero para mí no es solo Marbella. Para mí Andalucía es en general. Llevo 30 años en Málaga y su provincia. Y Andalucía tiene primero a la mujer más guapa de toda España. Tiene una simpatía, tiene una alegría de vivir. Tiene... Es una amalgama de cosas juntas que te hacen... Yo he pasado tristeza en Andalucía, pero he pasado muchas más alegrías en Andalucía que en ninguna parte de España. O sea, soy andaluz recriado. Y eso que mis raíces son vascas y catalanas. Tú que dices. ¿Cómo se consigue tener tantos y al parecer tan buenos amigos? ¿O no son tan buenos amigos? Sí, sí. Además, yo encuentro siendo humano y siendo comprensivo con la gente, no juzgando a nadie, la gente te comprende. Entonces, como nunca has hecho nada mal, pues la gente te aprecia. Y yo, según te portes tú con la gente o con los amigos o con los enemigos, yo me llevo al huerto enemigos míos. Y ya los son amigos. Y me los he llevado al huerto. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Pues, como tú estás viendo en la televisión, igual. Que tenés muerte tú y yo que no veas. Hombre. Pues yo quisiera pedirte un favor. Venga. Andrés, ya que me has ofrecido esta oportunidad, quisiera agradecer, por ejemplo, pues a... el día de mi cumpleaños, que lo hice en el grado de avión, agradecer una lista tengo yo que no veas tú. Aparezco lo que llama a mi amiga en carne santa y dice, ¡Encarná! ¡Soy Miguel! Pues igual. Pero, por ejemplo, me encantaría, pues, a la brigada de avión, a los arquitectos y decoradores que me han ayudado, a Fernando, mi secretario, a Antonio, a todos los que han colaborado conmigo, que hicieron posible esta fiesta a mis 64 años y que espero todavía puedan ayudarme a hacer más. Por la pinta que tienes, tenemos Jaime de Mora para 100 años, por lo menos. Hombre, insala, como dicen los árabes, insala. Jaime, por cierto, ¿se puede pensar que al verte tanto en tantas revistas del corazón y en tantos programas de televisión, cuando se busca la actualidad a Marbellí, bueno, que tu vida es una pura fiesta, una continua fiesta, ¿cómo son los días de Jaime de Mora, los asuntos, los trabajos? Me levanto a las siete de la mañana, me pongo a escribir, me pongo a ir a música, me pongo a estudiar. Estoy estudiando el árabe y el chino ahora. Hablo nueve idiomas. ¿Eh? Hablo nueve idiomas. El árabe lo estoy estudiando ahora y luego voy a por el chino. O sea, me interesa estudiar, soy estudioso, me encantó la psicología, hice la creada psicología en Sol de la Sorbona, o sea, hice sociología cuando la sociología entonces te miraban, como decían antes, como los masones. Ser sociólogo no existía. Pero me ha encantado estudiar y, no sé, la vida mía, pues es una vida normal. Me gusta estar con mi mujer, que es la que más me divierte en este mundo. Lo que pasa es que a ella no le gusta la noche, a mí sí. Y entonces todo el día estoy con ella, y por la noche salgo a tomar una copita con los amigos. A pesar de esa fidelidad que proclama, que evidencia Jaime de Mora, ¿alguien puede pensar que en ocasiones, más que don Jaime, a lo mejor ha sido don Juan? En muchas. Sí, ¿no? En muchísimas. ¿Y cómo se conjuga eso? Pero vivía uno de los hombres presentes de aquí, que somos muchos, a ver qué nos ha metido un saltillo. No hay ni uno que metiera una piedra. ¿Ni uno? ¡Ni uno! Eso te lo digo yo. Hombre. O sea que sí. Hombre, sí. Saltillo que otro fue siempre. Es como, pues no sé, como el aceite ese recién pisado para una ensalada. Hombre, eso es divino. ¿Qué tal el piano de Paco Mendoza? Suena bonito, ¿no? Uy, me he estado oyendo desde que he venido. Es divino como toca el tío. Paco habla mucho de su amistad con Jaime de Mora. ¿Qué crees que somos amigos de AC? ¿Y de los mini conciertos? Casi, casi desde la Segunda Guerra Mundial. La verdad, Paquito. Oye, Jaime, ¿podrías incluso...? ¿Te puedo pedir que nos hagas una demostración a piano? No, lo que pasa es, ya me lo he dicho Paco antes, lo que pasa es que tocar a cuatro manos nunca toco. A cuatro manos toco con una mujer, pero al piano no. O sea, pero si quieres, si por ejemplo batería, algunas estrofillas, si se atreve el maestro de la batería a acompañarme, estoy seguro que sí. Pues sí que te meto. Estamos improvisando en este momento, absolutamente. Yo no sé lo que puede salir de aquí. Además que me ha liado, ¿eh? O sea que me ha liado. Entonces sí que me gustaría. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Hacemos un... Tu programa lo vale todo. Muchas gracias, Jaime. Espero que efectivamente lo veas con afecto todos los días. Tocata y fuga en re menor de bajo. Con jazz. ¿Vale? Vamos a ver. Lo probamos, lo probamos. Vamos a probarlo. No tengo yo a la terminal. Un momentito, Jaime, quitamos este micro y yo me desplazo contigo. El bastón no lo necesitas. No. En re menor de bajo. La la la... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Jaime, un placer. Vale, buenas tardes. Gracias. Hasta siempre.